Toma Nisa. Toma Nisa también se percata finalmente de que Yuki, la Yuki que supone que va a reemplazar a Mamiya, no es la Yuki que él conoce, que ha compartido tantos recuerdos y buena relación, sino una copia de esa Yuki, por así decirlo. Entonces, en ese momento se percata de que realmente su esfuerzo, vamos a decir, de eliminar la personalidad de Mamiya para que Yuki continúe viviendo como Mamiya, apoyando a Asaki. Todo ese plan se va a ir al garete, puesto que la Yuki que va a quedar es una Yuki que no conoce a Asaki, que las ve como la gemela Tsukasa y Kagami. Y eso envía un poco a Toma Nisa en un momento bastante lleno de desesperación, intenta luchar contra Mamiya desesperadamente, no le sale bien porque le tiene miedo, así no puede destrozarlo por completo. Brinca un par de días al 12 de julio, donde sabemos que Takashima fallece y es el efecto catalístico que hace que Mamiya vaya a ir por el camino del mal, entre comillas. Entonces, pero en ese momento nos damos cuenta que ni Tomozane ni Yuki saben de la muerte de Takashima, la Yuki real, entre comillas, sabe de la muerte de Takashima. No saben que es el evento catalístico, así que están ambos, digamos, trabajando juntos para averiguar qué es lo que está pasando antes de que ambos desaparezcan, digamos. Entonces deciden investigar, y bueno, se los quedamos en el 13 el día después. Entonces es el día en el cual en la mañana se supone que Tsukasa y Kagami despiertan a Yuki para ir al colegio y descubrir la muerte de Takashima, ¿no? Entonces supongo que ahora vamos a ver un poquito las perspectivas de Tomozane de este evento, ¿no? Entonces, vemos aquí la voz de Asaki. ¿Quién es? Esta voz. Esa es. Claro. ¡Ja! Asaki. Punto gracioso, si van al episodio en Down to Rabbit Hole respectivo de esta escena, se puede ver a Asaki por medio segundo. Yo volví atrás y lo vi, me di cuenta que siguiera su figura. De hecho, a lo largo del capítulo de Down to Rabbit Hole, en otros momentos podemos ver a la silueta de Asaki otra vez, como Yuki teniendo cuando está junto con Tsukasa y Kagami, Yuki como momentáneamente viendo la realidad, pero es todo burroso, entonces, y pasa muy rápido siempre, por eso nunca nos damos cuenta y siempre ocurre antes de la presentación de la persona de Asaki como tal, así que no sabemos quién era esa chica misteriosa, ¿no? Pero ahora es más claro, ¿no? ¡Claro! ¡Asaki! ¡Asaki! ¿T-Tomo-Ni-San?! ¡Tomo-Ni-San?! ¡To-Mu-Ni-San! ¡A-A-A-A-A… ¡Tom-Ni-San! ¡A-A-Hasaki...! ¡N-N-N-N-D-! ¡N-N-DAじゃない yo...! Sí, la fetal extorsión está bastante más fuerte, ¿no? Ya veo, así que he seguido acá desde ayer Poder recibir el próximo día de manera continua, a pesar de que es algo obvio para cualquiera Incluso eso es como un milagro para mí Asaki me abraza mientras lloraba Acaricio la cabeza de Asaki Para decir la verdad es bastante doloroso Mira a Asaki llorando de esta manera Si llego a desaparecer, realmente haré que llore de verdad Aún está Yuki, así que no hay problema Eso es lo que vine repitiendo a mí mismo todo este tiempo De eso es lo que traté de convencerme hasta ahora Sin embargo, al ver a la Yuki Minakami de ayer Esa idea desapareció de mi mente Esa era Yuki Minakami, pero no era Yuki Ella es distinta a Yuki, alguien bastante distante Un ser completamente desconectado Seguramente protegerá a Asaki A la falsa forma de Asaki A pesar de eso, pensé que no importaba Con tal de que ella protegiera a Asaki Pero ¿Asaki? ¿Qué? Disculpa ¿Puedes ir a la cara? ¿Eh? Y pone una cara aún más triste No quiero provocarle esa cara a ella Pero No, no es eso, la verdad es que... No, no. Las mañas son peligrosas, suceden muchas cosas para nosotros, los hombres. Tratando de evitarte Mierda Hasta hace poco estuve tratando de distanciar a Hasaki de mi por estupideces Y ahora no me cree Parece que Hasaki está confundiéndolo todo Y piensa que no la vi durante esta semana por tratar de evitarla Ciertamente la última vez que nos vimos la semana pasada Todo terminó de esa manera No es sorpresa que Hasaki piense eso El hecho de que no haya podido verme después de que la distancia entre los dos se acortara tanto No sería extraño que ella pensara que todo fue intencional Pero Hasaki Te equivocas Maldita sea, ¿qué demonios se me acaba de escapar de la boca? Ha pasado tantas cosas últimamente que... No, no, espera. Aún así, eso que acabo de decir es... ¡Tomo nii-san! ¡Maldito! ¿No? ¿Por qué me haces a tu hermano nii-san? ¿No te haces a tu hermano nii-san? ¿No te haces a tu hermano nii-san? No, no te haces a tu hermano nii-san. ¡Yo! ¡Yo! Volví a hacerla a llorar. No, más bien... Estamos retrocediendo de nuevo al problema del principio. ¿Si se haces a tu hermano nii-san? ¿Si se haces a tu hermano nii-san? ¿Si se haces a tu hermano nii-san? ¿No te haces a tu hermano nii-san? ¿No te haces a tu hermano nii-san? Bueno, por cierto, voy a ir a comer mientras viajamos, pero... Tienes que beber la leche de oranje, porque es importante la vitamina C... Bueno, sé que la vitamina C es importante, pero no tiene por qué llevarlo en bandeja. Espera, más bien... Debe estar pesada, y personalmente me llama la atención las miradas de los demás. Ciertamente, también influye el hecho de que la dejé abandonada por una semana, por otro lado. Hazaki ha estado con una cara llorosa desde esta mañana, y esto me perturba. ¿Por qué está tan apegada conmigo? En primer lugar, se supone que su hermano, en principio, era Takuyi Mamiya. Yo solo soy una personalidad creada hace unos pocos años. Ok, unos pocos años, supongo un poquito un time frame de cuando fue que pasó el evento de abuso, cuando los guris abusaron de Takuyi, sabemos que pasó algún tiempo en el pasado, otra vez lo único que se dice, pensaba que quizás pasó más temprano, incluso en el mismo año escolar. Pero no fue, por lo menos un par de años. Entonces hay tiempo suficiente, siento que son pocos años, o sea, hay mucho tiempo suficiente para que hasta aquí se encariñe contigo. Bueno, sobre todo ya que Mamiya levita por completo, entonces literalmente tú eres un reemplazo, me lo voy a decir. Bueno, ¿por qué es que Hazaki me persigue tanto a mí? Si no estuviera tan apegada conmigo, no tuviendría nada que me atara a este mundo. Pensé que no tendría miedo de desaparecer, y aún así, apenas acercó en este momento, me di cuenta de que aún quedaba miedo dentro de mí. No, nada de eso. Mi corazón estuvo siempre repleto de miedo, arrepentimientos, ataúduras. Si no solo podías pegarme de todo eso mientras siga con vida. No sé cuánto tiempo me queda, pero aún así. Omae, naa, こんな basho made. Kackou made kichatta né. No, 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 no? ¿Qué también puede. ¿Qué también? ¿Qué también puede. ¿Qué también? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué tan de, ¿qué es lo que había hecho? ¿H digo? Claro, ¿Hablas mentido un millón de veces antes? Pero este promedio es un gran compromiso ¿Qué pasó? Ah, no, no me parece que no me parece que no me parece ¿No me parece que no me parece? Me despido de Hazaki y trato de cruzar el portón. En ese instante. ¿Qué es esto? Solo fue por un poco, pero lo sentí. Como si hubiese sido jalado por algo. Una sensación así de tétrica. ¿Una señal de que estoy por perder la conciencia? Mi conciencia es jalada fuertemente. Es una sensación similar a como si me fuera a desmayar. Jamás había sentido esto. Ok, su mundo va lentamente perdiendo color. Si no hubiera sentido esa señal, nunca me dudo de que hubiera sido jalado por completo. Sí, como siempre me pasa. A ver. ¿Pero qué es lo que me ha dado la fuerza de Yuki? ¿Qué es lo que me ha dado la fuerza de Yuki? Un poco del poder, eso lo voy a pensar cuando Sakura dijo que le voy a prestar un poco de mi poder. Que todavía eso no parece ser un mente parloteo de ella de Loja, pero... He sido sentido, a partir de este punto voy a hacer que tomo Sane. Más de control parece, ¿no? Sí, soy capaz de sentir los indicios de que mi conciencia está siendo arrastrada, entonces podré resistir un poco. Sin embargo, esto requiere de una tremenda fuerza mental. Siento que podría ser arrastrado hacia la subconsciencia en cualquier momento. Oh, ¿quiénes son estas, no? Es la primera vez que tomo Sane las veo, ¿no? Las mellizas, y también la primera vez que la vamos a ver en muchos episodios, ¿no? Frente de mis ojos aparece de repente una sombra que nos tumbó hasta ahora. Un uniforme del colegio quita. Entonces, ¿esa es Yuki? No, no es ella. Hay dos sombras. ¿Ahora? ¿Dónde está, One-chan? One-chan. Ya veo. Esto es. Son esas dos. Su casa es el Kagami Wakazuki. Esa es la forma en la que Yuki ve a Hasaki. No, se supone que ya me despedí de Hasaki. Entonces, ¿esta es una especie de residuo de la Hasaki que Yuki ve? Oh, ¿no? ¿Hm? ¿Ah? ¿Por qué no me voy a hacer algo así de la subconsciencia en la subconsciencia? No, no me voy a hacer algo tan increíble. Quizás... Oh, no. No, no. O escuchar una conversación entrecortada. ¿Será que parte de la conversación está siendo omitida? Esto es... ¿Será posible que ya estoy empezando a perder la conciencia? ¡Dios! ¿Qué pasa? Jamás me había sucedido esto. ¡Mamiya Takuji! ¿Qué te haces? Charla, charla. Charla, charla, charla. Charla, 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 charla. Charla, 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 charla. Charla, 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 charla. Charla. Abrí la puerta del salón. El color del salón había perdido parte de su saturación. No sé siquiera si perdí el conocimiento ya o si todavía no. Solo pude sentir que las otras personalidades estaban observando esa situación también. Esa situación, el salón estaba bastante bullicioso. ¿Qué es esto? Las mismas caras de siempre. Pero aún así, había algo diferente. El aula estaba ruidosa y caótico. ¡Dios! Las mismas caras de siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? – En el Escabarco. Ocicuñoみたいな奴 Dijon Dijon Tijon Dijon 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 Y 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 ¡Ahhh! ¡Estuve aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a manejar! ¡Vamos, ups look...! ¡Demorders! ¡Vamos allá hacer un accidente! ¡Vamos a situar que hay entre Washima! ¡Vamos a contar que enfim nos pasa! ¡ er... ¡ah, no soy...! ¡eh! Mi hija... ... ¡Ah! ¡H-h-haw! ¡Kagami y Tsukasa! ... ... ... ¿Dónde está, Miu? ¿Por qué estás así? La distorsión de la percepción, ¿no? Ahora es difícil entender lo que realmente pasó en ese momento, supongo, ¿no? Bueno, Tomasana ya lo voy a destacar, ¿no? Esto es extraño. Hasta mi propia percepción está siendo distorsionada. No hay manera de que Minyu Iwata pueda ver a esas gemelas. Se supone que ahí no debería estar Hasaki. Mi imperfección está siendo bastante distorsionada. Lo correcto sería... ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mamiya-kun! ¡Ah! ¡Ah...! ¡Eh, eh! ¡Mamiya-kun! ¡Takashima! ¡Takashima! ¿Takashima? De la clase de al lado. Aquella chica que estaba tan encariñada con Yuki, ella... Parece que tiene una conexión con Takuji y Mamiya, pero... Takashima... ...seguida a la muerte. ¡SUSCRÍBETE! La Takashima que apenas conocí ayer, suicidio. Takashima, ¿te refieres a Takashima Sakura de la clase de al lado? Sí, la muchacha melancólica con pelo negro y flequillo ayer por la tarde. Es completamente diferente haber apreciado a Tadio lejano en la manera de la muerte. Conocí antes de que sucedara, pero eso es respecto a... ¡Mamá, Dios! ¡Horra bien el texto! ¿Te daré algo en mi poder? ¿Qué habrá significado en eso? Uff, estás viendo como todos los pensamientos de las tres personalidades a la vez, digamos. También estás viendo... ¡Chitsuke! Exactamente, los tres están reaccionando a la vez, ¿verdad? ¿Puedes leerlo, supongo? Sí, creo que se pueden leer, pero muy rápido. Bueno, vale por curiosidad, pero vamos. La primera, ¿verdad? La primera es la de Yuki, ¿no? La Takashima que apenas conocí ayer. Suicidio, Takashima. ¿Te refieres a Takashima asociada de la casa de al lado? Sí, la muchacha melancólica con pelo negro y flequillo. Allí por la tarde saltó desde un tejado cerca de la estación de tren, según parece. Saltó de un complejo de 12 pisos. Parece realmente increíble. Ella saltó con dos estudiantes de otra escuela, ayer por la tarde. Y las dos estudiantes de otra escuela probablemente eran... Esas dos chicas que estaban con ella. Significa que se reunieron allí para matarse. Un dolor frío recorrió mi espalda, y la palma de mi mano dolía. Al parecer mi mano había formado un puño debido a la tensión. Cuando la abrí estaba llena de sudor, ya veo. Estoy agitada, estoy mucho más agitada de lo que había esperado. No manejo mucho los detalles, así que no sabía. Es completamente diferente haber presenciado al tío lejano de la familia a morir de cáncer. A pesar de ser la muerte de alguien igualmente tan conocido. ¿Es porque fue un suicidio? ¿Por ser del mismo año colar? Mientras pensaba en esas cosas sin sentido de alguno, cerré mis ojos y respiré hondo. En primer lugar, acalmarse. En realidad no la conocía tan bien. La conocí justo antes de que sucedara. Pero eso que respecto a ese aspecto, uno se ha sido totalmente desconocida. Me invadió. Ciertamente es una experiencia bastante peculiar, así que es normal que me haga sentir agitada. Pero no hace falta ser influenciada más de lo necesario por esa realidad. Solo que, no puedo negar por completo esta siniestra sensación. El beso, fui besada. Por una chica que estaba a punto de saltar desde un techo y matarse. Las palabras que me dijo en este momento. Te daré algo de mi poder. ¿Qué habrá significado eso? El significado de un beso que me dio una persona ya muerta en sus últimos momentos. Eso sin duda alguna. Me hará sentir más angustiada. Me parece que, eso es, lo que más tétrico me pareció. Yo recuerdo contra ti, jeje, claro que no. No tengo una mala impresión de ti. Esas palabras hacen que, por lo menos, yo me conmocione. Las últimas cosas que hizo de suicidarse. ¿Cuál habrá sido el significado de lo que me hizo? Cálmate. No pienso demasiado en ello. Así es. Pensé demasiado en las acciones de una persona suicida. Eso solo trae especulaciones innecesarias. Estando emocionalmente inestable ella antes de suicidarse. Quise compartir su último momento con la chica del salón de al lado. La última que vio. En especial porque parece que ella sufría de abuso escolar. Mostré más efectos innecesarios por alguien que yo no tenía de ninguna manera relación con eso. Solo fue una lección hecha por eliminación. Quise tener su última conversación conmigo. No es más ni menos a eso. Pensar en eso es lo más natural. Cálmate. Ok, todo esto es lo que Yuki dijo en Down Travichol, ¿no? Así que todo esto es solo Yuki, ¿no? La Yuki nueva, veamos, falsa. Dale, Clint. Ok. Bueno. Suma Zane dice, cálmate. Sí, va a perder la conciencia. Va a perder la conciencia Yuki va a ser quien quede en control. En el momento en que fui formada de la muerte de Takashima, todas las palabras del mundo de Yuki fluyeron en reversa hacia mí. Mi conciencia estuvo a punto de ser mandada a volar por esa enorme cantidad de información. Eso quiere decir que el mundo de Yuki también está avanzando en mi cerebro. O por lo menos parece que los dos mundos están avanzando al mismo tiempo. Incluso ahora, siento que estoy a punto de ser tragado por ese otro mundo. Mamiya-kun o Takashima-san también hablábamos de Takashima-san, ¿no? ¿Me? ¿Verdad? ¿Qué? ¿No fue lo que pasó? Ya veo. Si Takashima tenía una relación con Yuki y con Takuji y Mamiya, entonces a los ojos de Iwata se veía como si ella estuviera hablando conmigo. Personalmente no tuve casi relación alguna con esa mujer. Pero es un shock, ¿no? Porque... Es que... 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 ¿Siroyama? Es que... Es que... Es que... Es que... Es... Es que... Es que... Alla... Es que finalmente se mudó por la justicia... Y... Dejó a ¿Tienes días antes? Creo que... Era el 7 de julio... ¿Eso es un accidente? No entiendo... Probablemente se dice que no es un accidente... Entonces... ¿Takashima Zakuro? Bueno... Hay que decir que no es un accidente... Pero... No entiendo bien... No... No entiendo... No entiendo bien... No entiendo bien... No entiendo bien... No entiendo bien... Ah... El lugar es... 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 Un complejo de apartamentos... Es Suginomiya... ¡Sí! ¡Sí! ¡Susate! La charla en el aula al instante se evaporó... Cuando apareció la maestra... Por supuesto, no es debido a la autoridad de la maestra... Es solo que hemos asumido... Que tenían respuesta a la pregunta que se encontraba en la mente de todos... La razón del ruido... La respuesta a los rumores... En otras palabras... ¿En verdad murió Sakuro Takashima? ¿Cómo murió? Y un montón de preguntas sobre el tema... La persona se puso de pie en el estrado... Todos los ojos en el salón estaban pegados a ese punto... ¿Qué? No hay gente que conoce... No hay gente que conoce... Pero... No hay gente que conoce... 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 las que saben la verdad son la policía, la familia y aquellos que se encontraban en lugar de los hechos. Así que no quieren anunciarlo públicamente. Si fuera anunciado como suicidio, un montón de gente vendría en búsqueda de la causa. En otras palabras, su relación con el abuso escolar. Pero al final, ¿tomó la escuela la decisión correcta al mantenerse en silencio? Por lo menos esta escuela ya experimentó recientemente el suicidio de Sobasa a Chiroyama. Es esperarse que la gente en la red se aborrote tras la muerte seguida de varios estudiantes. Y entonces los medios de comunicación también podrían mostrar interés, ya que siempre están escasos de verdaderas noticias. La escuela podría empear la situación al tratar de descubrir los hechos. Y todo terminaría convirtiéndose en la clase de situación que tanto le encantan a los medios. Charla, charla. Charla, charla, charla. Charla, charla. Charla, charla. Charla, 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 ¿Qué pasa? ¿De nuevo? Mi conciencia está... Bueno, charla, charla y mucha charla hay distorsión, ¿no? Bueno, charla, charla y mucha charla hay distorsión, ¿no? Claro que todos estos son los pensamientos de Takuyi en esta ocasión, no se ve la situación. En esta ocasión no la voy a leer, pero bueno. Sí, es cuando todo estaba hablando sobre Me voy a convertir en primer ministro Si los voy a castigar a todos por estar hablando mal de mí Y básicamente diciendo que todos ellos No merecen la vida Y cómo los va a torturar Bastante loco, ¿no? ¡Ugh! Esto Está corriendo un flujo en reversa De nuevo El mundo de alguien más está comenzando a derramarse Sin embargo, no es el mismo de hace rato Esta situación es desagradable Este no es el mundo que Yuki Minakami ve Odio Rencor Celos Un mundo repleto de todas las palabras negativas Takuji Mamiya El cruce de los mundos Esto significa que él está cerca Digo atraparlo y hacerlo Mamiya Takuji Ahora mismo se va a destruir Por ser del todo a mi conciencia Sintonizo mi conciencia De manera que su mundo y mi mundo se crucen El mundo de Takuji y Mamiya El mundo que él percibe Tengo esa espalda Mamiya Takuji Siento miedo por esa pequeña espalda ¿Desde cuándo habré empezado a sentir tanto terror por él? No Ni de la sensación de que este punto en el tiempo nunca existió El repugnación que he sentido por este hombre Esa repugnación siempre ha sido siempre desde un principio Miedo Yo no tengo miedo a este hombre A Takuji y Mamiya Aún así La sensación de los pies le llega a Mamiya Parece que no puedo atravesar mi cuerpo por el de él En este momento el mundo y el de Mamiya Mi mundo y el de Mamiya se han cruzado por completo Puede que no haya más oportunidades Debo acabar con todo acá Debo eliminar Otra vez una imagen que flashea por un segundo Esa fue la silueta de alguien creo Pasó muy rápido No me puede verlo Tengo que verlo en post-edición supongo ¿Qué fue eso? Esos recuerdos No Es más importante que me concentre ahora en Mamiya ¿Es un hombre? Lo he llamado desde hace tiempo Lo he llamado desde hace tiempo ¿No te parece que te perderá? ¿No? ¿No eres lo que te perderá? ¿No te parece que te perderá? ¿Por qué te es vivir así? ¿Quién quiere eso? ¿Qué te parece que te perderá? Bueno, bueno, Takashima Zakuro, ¿no? Ya está, ¿no? No pensé que no me quedé. No te pierdas nada, ¿no? Si te pierdas hasta que te pierdas, parece que te pierdas a la policía. Palabras intentadas, las que sean, no importa. Con tal de que puedas sembrar el terror en él, eso es lo que importa ahora. La enigración que se encuentra más allá de la antinegación, mi razón de ser es guiarlo a él hasta allá. Es por eso que estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¡Ah, sí, sabemos, perder la conciencia aquí! Mi mundo cerrado a la fuerza. Arpero me hundo en lo más profundo de mi conciencia, como si tuviera una pesa atada a mí. Grité algo, pero ni siquiera eso toma forma. Soy como un cubo de azúcar pulverizándose en el agua. Mi yo va perdiendo su contorno y se une al fondo a lo profundo. Mi yo trata de trepar. Es el cuerpo continuo que hace que yo sea yo. Mi conciencia se derrite y va haciéndose pedazos. Pierdo mis manos por sejeantes. Pierdo mis brazos por sejeantes. Me voy hundiendo. Al fondo. Al fondo. A lo más profundo de mi conciencia. Mi yo va hundiéndose. Y mi mundo que va desapareciéndose. Observa un mundo. Un mundo perdido. Un mundo perdido. Un mundo perdido. Un mundo perdido. Otra vez la silueta, pero vi la silueta. Ahora puedo decir que son dos personas. No? Si regresas al cielo yo podré convertirme en... Un mundo perdido. 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 No me jodas, tú no eres. Cállate, así nací, por culpa de ella yo dejé de ser. Alguien llora, Yuki-san, 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 quizás Hasaki. Luego dice, no puede ser, ¿por qué? No, Yuki-ne. La puede decir la voz de Momiya, ¿no? Takuji, maldito, también dice aquí. Cállate, ¿qué mierda podría entender alguien ordinario como tú? Mientras también dice, la sangre de Yuki va extendiéndose lentamente. Sobre el frío concreto. Le abracé en mi pecho, pero viene trepando lentamente. Nací para convertirme en... Pero lo impidió. Si hubiera nacido yo, habría salvado a este mundo. Por eso el profeta dijo que este lugar era límite. Aquí donde regresaré al cielo. Muere, si muere. Luego, si regresa al cielo. Luego, Yuki-ne, no mueras, por favor. Takuji. Luego otra frase dice, Tomosane, ¿me tienes miedo? Supongo que es a Mamija, Tomosane. ¿Me tienes miedo? Pero eso es lo correcto. Pues soy yo quien juzgará a todos. También parece el de Takuji, ¿no? Nisan, eso es por eso. Es por eso que eres una persona ordinaria. Aquí no tengo idea, pero Nisan. Nisan tiene entonces que haber sido Hasaki que lo está diciendo, quizás a Mamija. Luego dice, el ordinario y el genio. El salvador. Mundo. El cielo del fin. La puerta del cielo. Eres tú quien morirá. Supongo que es Takuji a Tomosane, ¿no? Yo no moriré. No moriré. Te maldeciré. Y luego dice muchas veces, maldigo, Tomosane. Maldigo, 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 maldigo. Muchas veces repetidos. Yo no moriré. Moriré. Es Hasaki quien morirá. Si Hasaki muere. Y bueno, Hasaki. Hasaki quien morirá. Ok, aparece el nombre del personaje, como diciendo algo distorsionado, ¿no? Mami, ya ha saque. La pronunciación en el subconsciente. Memorias, arreglos. Voluntad y... Sama. Imagen. Posibilidad, Ikagami. Es el cielo. Fin, el cielo del fin, cielo. De Takuyi Mamiya, maldición. Tomozane, debes protegerla. Debes proteger a Hasaki-chan. Eres el único que seguirá adelante. Tomozane. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya a ver Bucky! ¡14 de julio! Ok. Pienso que es un buen lugar para dejarlo por el episodio de hoy. Un poquito más corto de los... Pero siento que está empaquetado de misterio, ¿no? Mmm... Tomozane ahora tiene el control de cuando va o no regresar al mundo de la fantasía, ¿no? Sí, al mundo de la conciencia, subconsciencia, bla, 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 bla. Bueno, más importante, pues, si algo está aludiendo a que dentro del subconsciente, Tomozane es la personalidad... No solo nació para destruir a Mamiya, sino para ser el que cuide de Hasaki, ¿no? Que la salve. Y este es el último aquí, ¿no? Eres el único que seguirá adelante, Tomozane. Pues, obviamente, Tomozane es el único de las personalidades... Que... Recuerda ahora mismo a Hasaki. Pero quizás eso significa que él sea la personalidad que permanecerá al final... En lugar de Yuki. Reemplazará el rol de Yuki, entre comillas. Por eso la conversación de... Ayana quizás que decía que los roles de las... Personalidades... Estaban cambiando, lo dijo al final de... De Ace Mamiya, yo creo que fue, ¿no? Que el creador se vuelve el harmonizador, el harmonizador se vuelve destructor... O sea yo, no sé, no me acuerdo exactamente exactamente. Pero el punto aludiendo a que... Yuki, Tomozane y Mamiya estaban cambiando sus roles predestinados, entre comillas. Entonces... Bastante misterio, pero espero que se clarezca esta situación... Próximamente. ¡Se han disfrutado de este episodio de SuperSiggyB! ¡Panjame un me gusta! ¡Aquíbanse! Para que YouTube nos notifique cuando saquen una nueva parte. Y comenten lo que piensan del episodio en la parte de abajo. ¡Se despiden! ¡Chao, chao!